¡Ay, pobre Jesucristo! Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra los eventos proféticos que van a acontecer en orden de Dios, uno detrás del otro hasta la eternidad. Ahora, al lado de lo que Él vive, eventos que muchos están muy cercanos para ocurrir, otros un poco más lejanos, pero todos ocurrirán, porque Dios nunca fallará en cumplir lo que ha hablado y lo que ha prometido. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y de esos eventos proféticos que van a acontecer, el evento inminente, el evento próximo, el evento para el cual todo está cumplido, es el rapto de la iglesia. ¿Cuánto se van? No se quede por nada. Si llega a perder ese vuelo, va a llorar lágrimas de sangre aquí abajo. El rapto de la iglesia es el evento inminente. Es el primero de los grandes eventos proféticos que están en la Biblia para ocurrir. Y en el rapto, dice la Biblia, Primera de Tesaronicense, capítulo 4, verso 16, que dada la señal y a la voz del arcángel y al son de trompeta de Dios, el propio Jesús descenderá del cielo. Él está ahora arriba, a la diesta del Padre, como abogado. ¿Cuántos tienen ese abogado? No ha perdido un caso nunca. Y es el único abogado que oficia de gratis, alabro, que le ama. El mejor abogado que jamás ha existido y de gratis hace su trabajo. Y cuando suena esa trompeta y ese arcángel grite con voz de mando, Jesús dejará su posición a la diesta del Padre, allá arriba en el trono, y comenzará a descender hacia la tierra. Y según Él desciende hacia abajo, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabados a Dios. Todo el que usted sabe que murió, que murió en Cristo, será resucitado en ese momento glorioso. ¿Y dónde están los que murieron en Cristo ahora? Están en el paraíso, vestidos de blanco, en descanso. Vestiditos de blanco, en espíritu. Fueron enterrados, y algunos de ellos, como Pedro, Juan, Santiago, María y Pablo, que los enterraron hace como dos mil años, no se sabe ni lo que queda de los cuerpos, no queda ni huesos. Pero Dios sí sabe de dónde los enterraron. Y ahí descenderá el Espíritu que está allá arriba, ahí, al mismo sepulcro donde los enterraron. Y ahí, dentro de ese sepulcro, el Espíritu Santo le dará cuerpo de gloria en un segundo. Alá de lo que Él vive. Y en ese cuerpo se levantan, y pasan a través de la tierra, a través de los panteones, lo que haya. Ocúpese ese cuerpo de gloria, no respeta materia. Y se levanta hacia arriba el encuentro del Cristo que viene. Pero lo más que nos interesa a nosotros no es ese evento tan sobrenatural y tan maravilloso, que es la primera resurrección. Lo más que nos interesa a nosotros es que cuando suena esa trompeta, nosotros, los vivientes, que queremos. Alá de lo que Él vive. Está hablando de los vivientes. Los vivientes son los que tienen el Espíritu del Señor. Los vivientes son los creyentes de Jesucristo. Gente que nació de nuevo. Gente salva. Esos vivientes, dice la Biblia, que simultáneamente son arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Y suben los muertos que resucitan, que ya no están muertos, están bien vivos. Y suben los que estemos aquí vivos todavía, pero vivos. El que esté en pecado no está vivo. Está existiendo. Pero solamente están vivos los que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Que tienen la vida de Cristo. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Esos están vivos. Lavados en sangre. Gloria a Dios. Esos se levantan y suben arrebatados en nubes hacia arriba hacia el aire. Ese es el rato que acompaña simultáneamente a la primera resurrección. ¿Alá de lo que Él le ama? ¿Cuánto se van? Y alégrese. Si se muere hoy o mañana y está firme en Cristo, se va también. Lo único que lo va a hacer es que son viajes de arriba para abajo y abajo para arriba el otro después. Gloria a Dios. Pero es precioso hacer viajes con el Señor. Son viajes de victoria y de gloria. Ahora, y después de ese rato, ¿qué va a ocurrir? Que el silencio parece que todo el mundo prensa y hay algo que no es tan lindo como hemos hablado. Alguien como que todo el mundo entiende que viene algo que no es lindo. Después de ese rato, oiga primero esto. Aunque no hay en este tipo de mensajes tiempo de entrar en los detalles. Pero después del rato vienen los últimos siete años de esta dispensación de la gracia. Los últimos siete años, en forma más fácil, de la edad del cristianismo. La edad del cristianismo está profetizado por el profeta Osea, que serían dos días de Dios. Dos mil años. Y fíjense que esto es muy lindo. En el siete, que es el nombre de Dios, Dios culmina sus obras. Y eso se vio en la creación. Seis días trabajó, el séptimo día descansó, todo quedó hecho y miró y vio que todo estaba bueno. Alabro que él vive. Seis días de trabajo y uno descanso. Ahí culminó toda la obra de la creación. Y ahora, ahora, mientras estamos aquí, ya han pasado casi seis mil años, después de esa recreación, donde Dios ha estado preparando, creándose un pueblo que va a reinar con él por la eternidad. Creando una familia, alabro que él vive, exclusiva propiedad de él. Cuatro mil años pasaron antes de Cristo. Dos mil casi están a punto de terminar. Y los últimos siete años de estos dos mil, vienen después del rato. Ocurre el rato, y esos últimos siete años entran y se mueven hacia adelante. Y apenas esos siete años comienzan. Entraremos en los días terribles que Cristo llamó la gran tribulación. Días de la tribulación. Los primeros tres años y medio no parecen malos porque pasa el anticristo. Como un pacificador, engaña a todo el mundo. Y prospera todo, todo lo prospera. Se acabó la inflación. Un líder mundial. Se va detrás de Estados Unidos. A no ver lo que él vive. Se va detrás de él todas las naciones y todos los pueblos. Toda la autoridad del diablo está en él. No es con fuerza propia que trabaja. Como usted y yo, que no trabajamos con fuerza propia tampoco. Él trabaja con la fuerza de Satanás. Satanás le pasa a su trono todo su poder, toda su autoridad. Y con ese poder de autoridad se mueve ese hombre. Y todas las naciones y pueblos y lenguas y tribus van detrás de él. Y su epicentro está en la Europa Occidental, el gobierno de ese hombre. Y para que se sonría, la Europa Occidental ahora mismo, el año que viene, oígalo, el año que viene, quedan unidos. Todos los países que están ahí, países poverosos como Francia, Inglaterra, Italia, España, las dos alemanes que están unidas ya en una. Esos países quedan unidos en lo que llaman el mercado común europeo como un solo reino. Con un sistema monetario único y todas las fronteras abiertas, oiga, como se cumple la Biblia. Y ese es el imperio del anticristo. Esa es la resurrección del dios imperio romano, porque ese es el territorio donde estaba el dios imperio romano antes. Qué clase de profecía. El que no se convierta en estos días, mire, más le valdría no haber nacido. Alá, lo que el Señor le ama. Porque como se cumplen eventos proféticos tan terribles como ese, que eso en la década del 50, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ni en sueño, parecía una cosa como esa posible. Y ahora vemos eso entre nuestros ojos ahí, el imperio del anticristo preparadito. Y el hombre a punto de aparecer, lo que pasa es que no puede manifestarse hasta que el rapto no ocurra. Mientras los nenes de papá estén aquí abajo, el pájaro ese no puede aparecer. Alá, lo que el Señor le ama. Yo me inventé eso, lo está en la Biblia. Mientras el que impide, no se ha quitado del medio, el anticristo no se puede manifestar. En cuanto volvemos nosotros, aparece ese hombre, y los últimos siete años de esta edad del cristianismo comienzan. Los primeros tres años y medio habrá paz, seguridad, no saben lo que les espera. Alá, lo que el Señor le ama. Se acabó la inflación, todo prosperará. Habrá sistema monetario mundial. Pero los últimos tres años y medio, los últimos tres años y medio, ahí se declara como es, lo que es, un diablo con cara de gente. Alá, lo que se puede. Y lanzará la tierra a los días terribles de la grande tribulación, donde vienen los dos juicios más grandes que jamás se han visto. ¿Cuántos se van a quedar? Se levantó ni una manita, está todo el mundo bien despierto. Alá, lo que él vive. Gloria a Dios. Los dos juicios más grandes que jamás se han visto vienen en esos últimos tres años y medio, con el anticristo ya declarándose como Dios aquí abajo. Se lo subirán en el templo a los judíos. Allá en Israel, ahí se atentará como Dios y los judíos tendrán que hacer lo que Cristo dijo. Cuando vean esa abominación desoladora, huyan a los montes, le dijo. Corran, desaparezcanse. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, los dos eventos terribles internacionales que ocurrirán ahí en esos últimos tres años y medio. Primero, la Tercera Guerra Mundial. El silencio parece que pase un temporal. Un temporal y grande. Juan lo vio en visión. Anoche tocamos un punto sobre eso. Porque Alicia 16, verso 13. Juan vio cuando de la boca del dragón, ese es el diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo, y de la boca del falso profeta, el lugarteniente principal del anticristo. Salían espíritus malignos en figuras de ranas. ¿Hala de lo que él vive? Dice que son demonios que obran señales y obran prodigios, y van a los reyes de la tierra. Van a los reyes de toda la tierra a reunirlos para la batalla del Gandía del Dios Todopoderoso. Mire quién va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Demonios específicos. Enviados por Satanás, por el anticristo, y por el falso profeta, que es el lugarteniente del anticristo. Y dice que los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, es un valle específico en tierra de Israel. Mire lo que le espera Israel todavía, el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, es una lección objetiva y terrible para todo lo que estamos aquí. Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. Jesús no vino por nosotros primero, vino primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dieron la espalda, lo crucificaron, lo mataron, lo escupieron, lo avergonzaron. Pero el corto de Dios murió, orando por todos nosotros, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mi alma te alaba, Jesús. Pero ellos que fueron los que fueron objeto de la buena voluntad de Dios, primero que nadie, le dieron la espalda a Jesús y lo mataron. Todavía están pagando por ese rechazo tan trágico. Todavía. Lo que pasa es que ellos, oigan esto con cuidado, tienen promesas, promesas, por hombres tan fieles como Abraham, Isaac, Jacob, David, promesas de que van a ser restaurados al final de esta edad. Al final de la edad van a ser restaurados y serán pueblos de Dios por la eternidad. Y él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y como esa promesa será Dios de Abraham, no puede fallar en cumplir. Si no fuera por eso, no quedaría uno ni de recuerdo ahora mismo. Pero nosotros, nosotros, tenemos promesas solamente por un solo hombre, Jesús. Que prometió que todo lo que cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Alábe lo que él bebe. Y tú el que está aquí en esta noche, por perdido usted esté, por hundido usted esté, aunque haya vendido su alma al diablo, aunque esté en el crimen, en el robo, en la droga, en la maldad más grande aquí abajo, aunque sea una prostituta, aunque sea un homosexual, aunque sea una lesbiana, usted tiene esa promesa también, aunque esté en la hechicería, en la brujería, en la maldad más grande, usted tiene esa promesa también, eso es suyo también, despierte, abre sus ojos, bien abierto, que si cree en Cristo, si viene a Cristo, no se pierde. Él tiene vida eterna. ¡Glóecele a Dios! ¡Poveroso Jesús! Que sí que ahora no es cuestión de Abraham, ni es cuestión de ningún gran líder del Antiguo Testamento, ahora es cuestión de Jesucristo, única y exclusivamente. Aquí no puede ser nadie Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, ni la José Virgen, ni la Virgen tampoco. Solamente Jesús tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, alabados a Dios, solamente Jesús murió por todos nosotros, derramó la sangre que limpió el pecado, y está la dieta del Padre como abogado. Y oiga esto, y usted ve la humanidad como clama a Pedro que lo ayude, o a Juan Juan, o a Santiago, o a María. ¿Y dónde están ellos? Metidos de blanco en el paraíso, en descanso, de vacaciones, aparte de que están tan lejos, millones y millones y millones de años de luz a distancia, que no hay teléfono que alcanza allá arriba. Puede gritar, se le salen hasta las amigas de los que van hoy. Pero invoque el nombre de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Ahora lo que él vive! ¡Despierta, pueblo! ¡Levéntate en la fe de Cristo Jesús! ¡Y no perezcas en los días que vienen! ¡Alabado sea Dios! ¡Que pronto será tarde! A apóstoles predicaron, claro, como para la gente que es más pequeña, y más sencilla aquí abajo, un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tan sencillo como eso. Pero esa guerra mundial viene, y millares que no han caído en esa sencillez, perecerán. Y millares se perderán. Y los grandes científicos dicen que eso será un suicidio mundial. Ezequiel 39 dice, que cuando termine esa guerra, oiga eso, estarán siete meses, siete meses, limpiando de cadáveres el territorio de Israel. Y siete años limpiando la tierra después de guerra, material de guerra que son después de esa guerra. ¿A nada lo que él vive? Pero simultáneo a esa guerra viene el segundo juicio más grande que jamás se ha visto, que es un terremoto mundial que viene. ¿Quién va a impedir eso? Hasta los científicos predicen que eso viene, porque el sistema, la parte interior de la tierra está fallando, y ellos saben que en cualquier momento hay una falla gigante, que dice que hará saltar, hará saltar las ciudades de las naciones. Las grandes capitales se harán pedazos, se desmoronarán las grandes ciudades con los grandes edificios. Sus edificios gigantes en Nueva York, se rodarán por tierra, millones de personas perecerán. Y aquí en Chicago, y en Los Ángeles, California, y todas las grandes ciudades de Estados Unidos, se harán añicos las capitales y los grandes edificios. Eso no hay quien le pida, Juan lo vio en visión, y Juan lo dice, que hubo relámpagos, y voces y truenos. Otras noches aquí hubo relámpagos y truenos, eso es tipo de juicio. Eso Chicago tiene que despertar a la realidad de que está para juicio, y en cualquier momento un juicio terrible puede caer en la ciudad. Pues el pueblo aquí, que no se ha convertido, arrepienta si convierta a Cristo y agarra de Dios antes que perezca. Y el pueblo cristiano, vamos a orar hermano para impedir eso, a orar, madrugue a orar, tenga un despertador tempranito para la mañana, a las cinco de la mañana, levántese a clamar, aquí no paga el juicio a ninguno, Jesús, hasta que ya no me vaya contigo para el cielo. Suspende eso hasta no lo aviso, suspéndalo hasta que volvemos nosotros. Y el pueblo clama y gime, y Dios lo hace, Dios lo hace, Dios responde al calor de su pueblo, pero es un pueblo que clama, es un pueblo que se mueve ahí, descuidado, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Es decisivo que en esta gran ciudad se una, el pueblo de Dios, se una todo el ministerio como un solo cuerpo, y reclamen a Dios lo que le reclamó Abraham, para esto permitir que perezca el justo con el impío. Y si hay cincuenta justos aquí en Sodoma, en Sodoma está la podria, la ciudad está de perversión, y si hay cincuenta justos, perdona el territorio completo por amor a ellos. Hay más de cincuenta justos en Chicago. Si reclama el pueblo de Dios eso y se unen, no hay juicio hasta después del rato. Alabado, que Dios le ama. Pero si se sigue moviéndose con divisiones y contiendas, van a pagar caros que provoquen divisiones y contiendas. La sangre de todo el que perezca va a caer sobre ellos. Alabado, si puede. Ese terremoto viene, no hay quien lo impida, pero ese terremoto va a ocurrir en los últimos tres años y medio de esta dispensación. El pueblo de Dios hace rato que está vaciando por la calle es oro allá arriba. Pero juicios en cualquier momento pueden caer, porque en cualquier momento la depravación es tan grande, las grandes ciudades, especialmente en Estados Unidos, que en cualquier momento cualquier juicio cae y millares pueden perecer. Y esos son los juicios que tiene que impedir la iglesia del Señor. Es la única que lo puede impedir. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Que sí que viene terremoto mundial, viene guerra mundial, pero el rapto primero. Alaba de lo que él vive. Primero vuela el pueblo de Jesucristo hacia el cielo. Bendecidos a Dios. Ahora, ¿y qué va a suceder al final de esos tres años y medio cuando esa guerra mundial está en su apogeo? Terremoto mundial allá sacudió esta tierra, el anticristo está ahí, en esa guerra terrible con todas las demás naciones. ¿Qué suceda? Ocurrirá la segunda venida de Cristo. Será el rapto. Acuérdense que la venida del Señor tiene dos eventos. El rapto, como ladrón en la noche, se lleva a su pueblo hacia arriba. Eso ocurre antes de que los últimos siete años de esta dispensación comience. Y al final de la dispensación, la segunda venida, cuando él desciende de arriba visible, y todo ese pueblo que se llevó viene detrás de él. ¿Cuánto van a dar un viaje de ida y vuelta al cielo? Sonríase con el Señor. Miren para aquí, sonríase con él. Dije, yo, 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 papá, yo. Sonríase con él, que él le ama. Amá, lo que él vive. En esa segunda venida, la Biblia dice así. Porque dice uno, verso siete, dice, es aquí, que él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Dice, pero entonces se lamentarán todos los linajes sobre la tierra. Viene en ira. La ira del cordero, le llama la Biblia. Viene en ira. Acabar con esos poderios militares. Acabar con toda la maldad y la injusticia. Se acabó la hechicería y la brujería y la idolatría. No queda la muñeco que adora a la gente hoy en día, que no volará en pedazos. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. Se acabó para siempre la prostitución. Y se acabó para siempre los abortos. Alaba lo que él vive. La pornografía y toda la basura que hay acá abajo que el diablo ha puesto. Viene a acabar, viene a limpiar, esto viene limpio. Y viene visible, pero no viene solo. No viene solo. El profeta Zacarías, capítulo 14, verso 5, dice, porque viene el Señor nuestro Dios, pero con él vienen todos sus santos. ¿Cuántos están en la Antálamas y dicen, yo soy de esos santos, yo soy uno de los santos esos? Yo soy uno de los santos esos, Señor, bendito sea tu nombre. Y en cuanto, el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, que a lo mejor no entiende, entiéndalo. En cuanto usted acepta a Cristo de corazón, Él lo perdona. Su sangre lo limpia de pecado. Usted queda cubierto bajo esa cobertura de sangre, que es como decir, bajo una cobertura de vida. Y Dios lo pone usted en una posición de santo por la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por la fe en Cristo Jesús. De gratis, de rogado. Lo ponen en una posición de santo. Mi alma te alaba Jesús. Yo creo que hay que buscar a Dios entonces y mantener esa posición y honrar esa posición en que Dios le pone por la fe. Y limpiar cada día más su vida. Santificarla cada día más. Pero en el segundo punto de sexta Cristo usted entra en esa posición por la fe en Cristo Jesús. Mi alma te alaba Jesús. Suena la trompeta, voló con el Señor. Pero Él viene al final de esta dispensación. Desciende visible, visible y su pueblo viene con Él. Y acabaremos, acabaremos, sonríe, si el Señor le ama. Con la Tercera Guerra Mundial y con toda la maldad aquí abajo y se establecerá un reino glorioso un reino de paz, de abundancia, de gloria aquí abajo, con Cristo como Rey. Sacaría el capítulo 14, verso 9, dice, y entonces el Señor será rey sobre toda la tierra entera. Alábe si puede. Y Él será único y único será su nombre. Se acabó la idolatría. Alábe lo que se le ama. Bendito sea Dios, los ojos de estos mundos estarán sobre Jesús y los que hoy en día tienen a Cristo como únicos, esos son los que van a reinar con Él. Él no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice, y menos con las imágenes pondidas. Con nadie, menos con muñecos que tienen ojo y no, ¿Ve? Alábe lo que Él le ama. Bendito sea su nombre. Alá, antes de establecer su reino, cuando Él desciende y acaba con todos esos pedidos militares y comienza la limpieza de la tierra de cadáveres de la Tercera Guerra Mundial y de despojo de guerra de la Tercera Guerra Mundial, va a ser algo que yo estoy anhelante de verlo. Tengo más ganas de ver eso que el milenio mismo. Alábe lo que Él vive. ¿Qué cosa es esa? Porque alice capítulo 20, verso 1, dice que en ese momento descenderá un ángel poderoso del cielo y en su mano trae una gran cadena y la llave del abismo. Antes el diablo tenía las llaves y todo eso, pero tiene a Jesucristo. Alábe lo que Él vive. Le llevó la llave con todo el llavero. Alábe lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice que cuando desciende agarra al dragón que también se llama el diablo y satanás y lo encadena y lo lanza al abismo y cierra el abismo y pone sello y lo encierra por mil años ahí. Encadenado. Le van a meter mil años de cárcel al diablo. Sonríase que el Señor le ama. ¿Cuántos se gozan? Yo no me gozo que le metan cárcel a nadie aquí abajo aunque sea que mi alma es grande del mundo, no. Claro, me dijimos para que Dios tenga misericordia y lo ayude en alguna forma. Pero que le metan mil años de cárcel al diablo. Salto de alegría. Alábe lo que Él vive. Estoy loco por ver esa escena. A ver qué cara a poner esta bestia satánica. Que a tantos asesinados y a tantos engañados y a tantos enviados al infierno. Cuando lo agarra ese ángel poderoso ahí, encadenado y lo tira desde ahí para abajo. Pero no crea que es que es un diablo que va para abajo. Va el diablo con todos sus frecuaces. No queda un diablito en el recuerdo aquí afuera. A nada de lo que Él vive. Se acabaron los diablitos y los diablazos también. Adentro todo el mundo. Encerrado abajo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué sigue cuando comienza el gobierno de Cristo? Que comienza ahí mismo. Será un gobierno sin diablo. Ahora son gobiernos con diablo. Sonríe si se puede. El diablo metió en todos sitios. Pero viene un gobierno donde no hay ningún poder del diablo que pueda influenciar en ninguna forma. Nada. Los aires están limpiecitos. Se acabó esa influencia satánica que se siente hoy en día en tantos lugares. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, apenas sucede eso. La Biblia dice así. Apocalipsis 20, verso 4. Dice, Juan lo vio en visión. Y vi tronos. Se sentaron en ello. Le fue dado vivir. Y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Comienza la séptima dispensación. el milenio. La dispensación de la plenitud de los tiempos. ¿Cuántos van a estar ahí? No me digan que usted es tan mal negociante. Que va a perder una bendición tan grande como esa. Por cualquier basura temporal de este mundo perdido, impío, depravado. Montones de gente van corriendo detrás de cuánta vanidad hay aquí abajo. Pero no miran para la cruz del Calvario para nada. Hay que mirar hacia esa crucifixión de Jesucristo. Hay que agarrarse de Jesús. Porque no hay otra esperanza de escapar nada más que eso. La Biblia es bien clara en cuanto a eso. Miren lo que dice la Biblia. Primero de Juan, capítulo 5, verso 11. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Un regalo. Todo lo que está aquí tiene ese regalo. No hay uno aquí que puede decir no, usted sí. Por todo que Cristo murió. Ese regalo es para todos los seres humanos. Todo lo que estamos aquí tenemos ese regalo. Dios nos ha dado vida eterna. Oiga el reto. Pero esa vida está en el Hijo. No está en Santa Clara ni en San Antonio ni en San Martín de Porre. Esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¡Alabado sea Dios! Esa es palabra de Dios. Clara y fácil de entender. Que hay un regalo de Dios. Ese regalo está en un sitio. En Cristo Jesús. En un lugar. En nuestro Salvador. Un precioso Jesús tiene esa vida. Si usted quiere esa vida tiene que buscarla en Cristo. Tiene que venir a Cristo acercarse a Él. Creo que tú tienes la vida eterna. Yo quiero esa vida. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Perdóname. Ten misericordia de mí. Sálvame. Entre mi corazón. Y el Señor te perdona instantáneamente y comienza a moverte en esa vida. Alaba lo que Él vive. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida está en Cristo Jesús. En Él estaba la vida y la vida y la vida era la luz de los hombres. Él le dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Y dijo nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y el que lo busca por otro camino que no sea Cristo sea el camino que sea. Sea Pablo, Pedro, Santiago, Juan, María, Teresa, quien sea. El que lo busca por otro camino está en adulterio espiritual. Alaba lo que Él le ama. Y están en idolatría. Perdido hasta la saciedad. Pero despreocúpese. Venga Cristo en esta noche. El que viene a Cristo lo perdona. Lo perdona. Lo salva. Lo lava con sangre. Y se olvida de todo lo que pasó. Alabado sea Dios. Cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Y empezará ese gobierno maravilloso. Millares no estarán en ese gobierno. Dice los restantes de los muertos no resucitarán, permanecerán en el infierno durante los mil años. Resucitarán los muertos en Cristo. Pero los millares de muertos que están en el infierno ahí se quedan. Hay primera resurrección que es resurrección para eterna salvación de muertos en Cristo. El viejo de casa jesucitará. Alaba lo que el Señor le ama. Que murió hablando en lengua. Alaba lo que si puede. Y todo lo que usted conoce en la Biblia es que murieron en el Señor Esteban. un saludo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. felipe la magdalena resucitarán y gente que usted conoce aquí que han muerto firmes en cristo resucitarán pero el restante de los muertos permanece en el infierno durante esos mil años que sí que todo el que está en el infierno ahora le quedan mil y algo más de estadía y abajo todo es terrible y todo lo que están aquí que están en pecado si usted no avanza y viene a cristo ese mismo va a ser el destino suyo persona la voluntad de dios esa no es la voluntad de dios a la voluntad suya porque está en esta noche salta y cae en los brazos de cristo se acabó la maldición se acabó la condenación se acabó el pecado porque la sangre de jesucristo el hijo lo limpia de todo pecado que el espíritu santo viene sobre usted y entra en usted y le da la fuerza para vivir en victoria aquí abajo glorias a dios pero comienza ese gobierno maravilloso y cómo va a ser ese gobierno la séptima dispensación estamos en la séptima en la sexta dispensación la dispensación de la gracia después de la ley cuando terminó la ley comenzó esta edad dispensación de la gracia somos salvos no por la ley sino por la gracia de del señor que está en cristo jesús mi alma te alaba lo que él vive donde justificados pues por la fe tenemos paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo oiga lo bien que aquí no hay nada con personas no le ponga secretario y secretaria no hay nada más que un personaje cristo eso y establecerá su gobierno y estará sentado en su trono en jerusalén la ciudad de dios jerusalén volverá a ser ciudad santa ciudad del gran rey alabro que él vive y ahí está el señor en su trono gobernando todos los pueblos desde esa peca esa ciudad de ese pequeño país israel será el país más importante toda la tierra al lado que él vive bendito sea dios ahora cómo se hace gobierno bueno un gobierno en el cual el que gobernará será jesucristo y el que manda jesucristo y el que pone la ley jesucristo y el que rige todo jesucristo nadie más tiene que decir nada si eres perfecto y lo hace todo bien para que tiene que venir entre meterse alguien que dañe las cosas al lado que él vive ahora los creyentes de este evangelio que han vencido y han peado esta batalla de fe serán los gobernantes de la nación en la biblia porque alice 2 verso 26 el que venciere el que venciere oiga lo que está para vencedores el que venciere y guardar hasta el fin mi sombra gente que guarda la palabra y vive en cristo le daré potestad sobre las naciones trabaje y esfuércese que algunos serán presidentos serán reyes al gobernador alcalde a que cada gato no tendrá puesto conforme a su trabajo de la su recompensa la salvación es por gracia y la salvación es por fe en cristo pero las galardones y las posiciones es por trabajo ahora lo que él vive el que lo trabaje lo coma ayune bendito sea el señor que sigue fuerces y sea valiente y echa adelante con cristo que lo único que va a permanecer es lo que haga para cristo jesús se va a reventar trabajando aquí abajo estudiando aquí abajo y haciendo mil cosas que abajo todo eso pasará pero lo que haga para cristo permanecerá para siempre alabado sea dios bendito sea su nombre y haga con cuidado en ese gobierno del señor primero número uno no habrá pobreza toda la tierra producirá en sobreabundancia y todo el mundo tendrá y la gente que está en el milenio que hay dos tipos de gente en el milenio dos tipos de personas uno que tienen cuerpo normal como éste que sobrevivieron a los juicios y ahí los añaden el gobierno de cristo y otro que volamos el rato y tenemos cuerpo de gloria que tenemos como los ángeles dos tipos de gente esa gente que tienen cuerpo normal que eso sobrevivieron los juicios y están ahí lavarán la tierra sembrarán la tierra producirá habrá lluvia a su tiempo ahora lo que le ama no habrá sequía no habrá fuego que acaben con las cosas fuera de tiempo no habrá nevadas nada de eso temperatura normal perfecta lluvia a su tiempo todo en manos de dios todo en manos de dios las cosas manos de dios funcionan bien las cosas malos de los hombres funcionan mal ahora lo que le ama y dice la biblia que hasta los desiertos producirán no habrá desiertos todos los terrenos desiertos áridos se volverán fértiles porque no lo hacen los grandes científicos hoy en día háganlo si pueden no pueden tiempo yo resolver el problema del hambre que una tercera parte de la población del mundo se muere de hambre si no han podido ni sanar un caso de sida van a ponerlo a los tejeros desiertos a producir pero cristo lo va a hacer todo eso lo va a hacer todo eso cristo eso todo va a producir todo será fértil todo estará en sus manos todas las manos del señor es fértil al amado sea dios acabó la pobreza sobre acción le ama sé que todo el mundo cosechará abundantemente y se gozará de las obras de sus manos no habrá criminales que los corten antes de tiempo y les roben las cosas ni ladrones tampoco pero están en el infierno si algún ladrón aquí en esta noche arrepiéntase que se va a ir a la condenación y va a saber lo que es terno tormento pero si usted vino a robar aquí en esta noche se arrepiente te va a perdonar jesucristo y tu pecado de robo va a ser mire borrado lavado con sangre y él te va a ayudar para que obtengas honestamente lo que tú necesitas al abro que sea le ama sonríos a que le ama todo prosperará en esos días no habrá enfermedades qué cosa linda apenas comienza el milenio dice que el señor sana a todos los enfermos de la gente que sobrevive a los juicios y la isla dice que le abrirá los ojos a los ciegos destapará los oídos a los sordos saltará algo a los modos los paralíticos en cojo saltarán como siervos dice al abro que él vive todo el mundo sano esa es la perfecta voluntad de dios ahora mismo qué pasa que el pecado que mina esta tierra la maldad que mina esta tierra hace posible que las enfermedades vengan jesucristo dice que él iba sanando todos los oprimidos del diablo porque dios estaba con él opresiones a satán por el pecado para el que es creyente no se deje engañar usted usted ya no es un pecador usted ahora es un hijo de dios que ahora está en el cuerpo usted está en el cuerpo y ese cuerpo destruyó toda maldición alabro que él vive es libre conoceréis la verdad y la verdad todos libertarán no permita que el diablo engañe usted que es creyente usted que es cristiano usted que tiene el espíritu de dios venga la enfermedad caiga de arriba como el que apaga fuego reprenda a de esos demonios echarlo fuera y peleé con él hasta que quede nuevo no le dé un segundo de tregua usted tiene derecho el diablo no tiene derecho a enfermarlo usted usted tiene autoridad sobre él él fue derrotado a él le quitaron toda la potestad alabados a dios toda maldición fue crucificada usted es libre peleé con eso ataque a eso ataque a eso no se resigne con eso que dios no vaya a dar la victoria hoy la suena poberoso dios bendito sea el señor jesús no habrá enfermedad no habrá pecado y si hubiera pecado dice el que pecare a los 100 años de edad que tenga será maldito y mí y qué es lo que le va a pasar la paga del pecado de muerte se murió el mismo dice que no habrá cárceles ni juzgado ni jueces nada el que peco se murió de para el infierno se acabó resuelto el problema sin gastar dinero en juzgado ni ninguna cosa habrá temor de dios le alargarán la vida a los que están aquí que tienen todavía vida natural y el que muera a los 100 años muere el niño para lo que le ama hoy en día se puede contar con las manos que llegan a 100 años y en esos días al revés que el que llega a los 100 años un nene todavía vivirán 200 300 400 500 años y en abundancia teniendo para comer y para todo en abundancia cada familia ahora lo que le ama precioso eso eso lo va a poner lo va a tener aquí cristo jesús no vio que se va a perder una bendición como esa sonríase al dios le ama se va a perder eso no venga cristo en esta noche diga yo quiero ser partícipe de esa maravilla yo quiero ver esa se prodigio después de todo el mundo en agonía con el que hay ahora mismo desecho inflación hambre muerte crimen robo maldad por todos lados que vengo un reino como ese eso viene no hay que le impida si usted se lo pierde porque usted quiere que esto venció por usted ya que esto le dio ya la victoria somos más que vencedores por la fe en cristo jesús esa victoria suya arrebátale en esta noche llévese en esta noche a victoria agarre a cristo en esta noche conviértase a él y escape de los juicios que vienen al amado sea dios antes de que se atarde refugiese en jesús que no hay nada con refugio cristo jesús rey de reyes y señor de señores dice la biblia que la naturaleza salvaje de los animales será domesticada será como en el jardín del edén 4 que no hay nada con refugio cristo de los animales sido dense del edén 4 que el león era como un gatito a los pies de Adán, alabro que él vive, así será ahora, dice que los niños, los niños caminarán con los leones, echado el brazo con el león, y meterán la mano en la cueva de la serpiente, y le jacarán la cabecita a la serpiente, mira que culebrita linda, alabro que él vive, meta hoy en día la mano en la cueva de la serpiente, le van a volar los dedos en un segundo, sea bendito Señor Jesús, todo será paz, habrá paz, no habrá violencia en su santo monte, glorias a su nombre, el príncipe de la paz estará aquí reinando, no habrá paz en este mundo impío, hasta que Cristo no establece su gobierno, pero si hay paz en los corazones de todos los que tenemos a Cristo Jesús, porque su paz está en nosotros, alabados sea Dios, su gozo, su alegría, su amor, su bendición plena, está en nosotros, los que estamos alabados en su sangre, y tenemos el Espíritu de Dios, alabados sea Dios, ¡Ay, Samaya, Seja! ¡Gloria sea al Señor Jesucristo! Es noche de victoria, no se vaya de aquí sin Cristo por nada, estos son los eventos proféticos que van a acontecer, y los que estamos hablando ahora están a punto de acontecer, y usted va a ser partícipes de la bendición si viene a Cristo, eso está en Cristo, oígalo, eso está en Cristo, oígalo, eso está en Cristo, está en Cristo, está en Cristo, está en Jesucristo, sólo está en Cristo, nadie más lo tiene, sólo lo tiene Él, recíbalo en esta noche, acepte a Cristo, y eso será suyo, ¡Alabados sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Mi alma te alaba, Señor! De ahí le dice algo muy lindo, y es que habrá una fiesta, al Señor le gustan las fiestas, todos los años en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, y de todas las naciones irán a Jerusalén, a gozarse con el rey que está ahí esperando, y yo me gozaba tremendamente con una visión que tuvo una hermana, la que escribe el libro ese de las profecías, la hermana Charlene Ramírez, ella tuvo una visión y vio esa fiesta en Jerusalén, y vio cuando la gente llegaba de todas las naciones, a ver el rey, a ver lo que se le daba, y dice ella que cuando entraban al lugar donde está el trono, templo gigante que hay ahí, templo milenial, dice que el Señor descendía del trono, y los recibía, y los abrazaba, y danzaba con ellos, ¡Alabados sea Dios! ¡Qué precioso es eso! ¡Alabados si puede! ¿Cuánto levanta la mano y yo voy a danzar contigo? ¡Yo soy uno que voy a danzar contigo! ¡Yo soy uno que voy a danzar contigo! ¡Alabados sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Ay, pobre en el Señor! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Alabados lo que Él vive! ¡Poderoso Dios! Ese es el gobierno que viene, eso no hay quien le pida, eso está a punto de ocurrir, primero el rapto, después los juicios terribles de Dios, ¡Mi alma te alaba Jesús! Y después que los juicios terminen, Él establece su reino, ¡Dios bendiga el caballero! Después, el milenio, ahora oiga esto ahora, el milenio son mil años y los mil años pasarán, la séptima dispensación terminará, y cuando terminen esos mil años, oiga esto, la humanidad que vivió con cuerpos naturales, se multiplicarán numerosos como las arenas del mar, imagínense, sin enfermedades, sin pobreza, viviendo 200, 300, 400, 500 años cada persona, se multiplicarán como las arenas del mar, y cuando termine el milenio, Dios los va a probar, a ver si son dignos de entrar con Él en la eternidad, porque después que termine el milenio, entraremos en la eternidad, donde ya no habrá tiempos, sino que por los siglos y los siglos, viviremos con Dios, ¿alá lo que Él vive? Los van a probar, y le sueltan al diablo, mire que pájaro le soltaron, ¿cómo saldrá esa fiera? Mil años encadenados y en el abismo, y de pronto los sueltan, sueltan las cadenas, sueltan las cadenas, y sale de ahí, mi alma te alaba Jesús, ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? ¿alaba lo que Él vive? ¿alaba lo que Él vive? ¡Bendito sea el Señor Jesús! Dice la Biblia que apenas lo sueltan, se mueve con todo su ejército, mire el diablo no pierde tiempo, por eso creyente no podemos perder tiempo tampoco, ese no pierde tiempo, ese es malo, como nadie, pero no es un vago, como muchos evangélicos, es forzado, se mueve arriba y abajo, de rey de noche, atacando a todo el mundo, ¿alaba lo que Él le ama? nosotros tenemos que estar bien despiertos y velando y alerta, porque el enemigo nuestro no duerme, ni duerme, usted y yo tenemos que dormir, pero Él no duerme, alerta a cómo te puede dar el golpe en cualquier momento, y se mueve sin perder tiempo, a tentar una humanidad, que ha vivido bajo la bendición de Dios, por mil años, para que se rebelen contra Cristo, eso parece una cosa insensata, y como que eso no puede ocurrir, mire hermano, el poder persuasivo de Satanás, es prácticamente ilimitado, y Adán y Eva, que hablaban con el Señor todos los días, cara a cara, y viene Satanás, metió en una culebra, y hace caer a Eva en desobediencia, y viene la muerte sobre ellos, por causa del pecado, ahora no es a Eva, ahora es millares y millares de personas, que se han multiplicado aquí abajo, y se mueve, y los logra engañar, y se rebelan contra Cristo, increíble, quién puede tener posibilidad de victoria contra Cristo, que dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo, y sobre la tierra, todo el poder está en Él, y no es el poder del diablo, es el poder del Dios, que creó cielo y tierra, Adán es lo que Él vive, y esas multitudes se mueven, hacia Jerusalén, cubriendo toda la faz de la tierra, multitudes incontables, para llegar en esa rebelión contra Jesucristo en Jerusalén, y cuando están ahí llegando, dice que, oígalo bien, desciende fuego del cielo, y los devora, está escrito, que el que pecare, lo dijimos un ratito, el que pecare, aunque tenga 100 años de edad, ahí mismo es maldito, oye, se olvidó eso, qué cosa, cuando en el milenio, se estará enseñando la palabra de Dios, como jamás he enseñado, enseñado, se dice que la palabra será tan numerosa, como las aguas que llenan el mar, oiga eso, como se llenan las pantallas de los televisores, en esa época, en todas las casas, viendo las obras de Moisés, viendo lo que pasó, cuando Josué conquistó a Jericó, viendo, cuando nosotros predicamos, aquí abajo, a Jajatabla, alá, lo que Señor le llama, ¡Gloria sea Dios! Es decir, que nadie tendrá excusa, todo el mundo tendrá conocimiento profundo de Dios, sin embargo, el diablo los engaña, imagino que se va uno por uno, es un tirano, usted no puede hacer nada, mire, un gobierno con cetro de hierro, nadie tiene aquí, ni voz ni voto, se vengan contra él, y hagan elecciones, que ustedes quieran poner, alá, lo que Señor le llama, bendito sea el Señor, cuando están llegando a Jerusalén, multitudes incontables, el fuego del Padre desciende, y los devoró, no quedaron ni huesos, pero oiga ahora, apenas Dios termina esa rebelión, contra Cristo, entonces viene el fin del mundo, ahora predicamos, el fin se acerca, pero no es el fin del mundo, el fin de este estado de cosas, pecaminosas, de parabadas que hay en la tierra, el fin de gobierno de hombre por hombre, para establecerse gobierno de Dios para el hombre, alá, lo que él vive, pero entonces si viene el fin del mundo, y Pedro lo vio en visión, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro dice que, y pasarán los cielos con gran estruendo, los elementos se disolverán, para ser quemados, y la tierra, y las obras que hay en ella, no serán más halladas, va a arder todo en el fuego de Dios, desde los cielos terrestres, la tierra, y el interior de la tierra, hasta el infierno, va a desaparecer, alá, lo que se les ama, van a quemar hasta el infierno, alá, lo que se les ama, sea bendito, Señor Jesucristo, ahí termina, este mundo, no quedará nada, arderá como estopa todo, bendito, sea Señor Jesús, y entonces viene el próximo evento profético, que no es lindo, Tocarís, alá, en el que él vive, capítulo 20, verso 11, dice que aparece un trono blanco en el cielo, parece bonito, está ahí, parece lindo, un trono blanco, en el cielo, y es sentado en el trono, el juez del universo, quien es ese juez, ¿qué silencio no me dice usted no sabe la Biblia? ¿quién es ese juez? la Biblia lo dice, los apóstoles lo predicaron, a él se lo puso Dios, por juez de vivos y muertos, a Jesús, sentado en ese trono, el maestro, mi alma te ama Jesús, ¿cuántas vas a decirle un besito al Señor? a ver, ¿cuántas estás libre en el Espíritu? ¿cuántas estás libre en el Espíritu? ¿cuántas estás libre en el Espíritu? tírele ahí, un beso a él, ese es su novio, alabe lo que él vive, ese es su novio, alabe lo que él vive, ese es su novio, mi alma te ama, y entonces dice la Biblia, que aparecen delante del trono, todos los muertos grandes y pequeños, y aparecen libros, y son juzgados por lo que está escrito en los libros, ¿y qué es eso? ese es el juicio final, qué terrible, y oigan esto que está aquí, hay gente que dice, ay yo no quiero ser Cristo, usted no lo quiere, pero como quiera se va a enfrentar a él en un día que viene, cara a cara lo va a ver ahí, cara a cara, lo que pasa es que como usted no lo quiere ahora como Salvador, lo va a enfrentar como juez, pero sonríase, él no está como juez aquí en esta noche, está como Salvador aquí en esta noche, está como Redentor, está en esta noche aquí, para darle la vida a usted, que él compró para usted, darle a usted la redención, que él compró con sangre, con muerte, con dolor, avance a Jesús en esta noche, y enfriéntelo como sublime Salvador, no lo quiere así, pues lo va a tener que querer como juez, y lo va a juzgar con justicia, y se abrieron los libros, y fueron juzgados los muertos, a base de lo que estaba en los libros, y oiga lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, y el mar dará a sus muertos, todos los cuerpos que se ahogaron en el mar, saldrán los cuerpos, y la muerte dará a sus cuerpos, y la muerte lo único que puede tocar es esto de afuera, mire esto de afuera, cuerpos que se van al sepulcro, así que los cuerpos saldrán de los sepulcros y de los mares, y el infierno dará a las almas que están en el infierno, al infierno no van los cuerpos, va la persona espiritual que está dentro de estos cuerpos, que sí que habrá una segunda resurrección de gente perdida, que la isla dice resurrección para condenación, resurrección para vergüenza eterna, dicen algunas traducciones, resurrección para eterna perdición, habrá una primera resurrección para vida de los que murieron en Cristo, y una segunda resurrección mil años más tarde, para condenación, porque le van a probar su culpabilidad allá arriba, no crea que tiene nadie oportunidad para escapar ahí, ¡ay! salió inocente, si salió inocente, el señor es un injusto, que lo tuvo en el infierno más de mil años, la justicia de Dios no es como la de los hombres, que la gente está en la cárcel, a veces se encuentra después que tiene diez años, el carcel encuentra que es inocente, ¡ay! lo sueltan entonces, pero ¿quién le puede bajar los diez años que tuvo este ajelo barrot? el que está en el infierno hace rato que es culpable, lo que pasa es que la justicia de Dios es una justicia profunda, perfecta, y le va a probar la culpabilidad ante millares de testigos, todos los ángeles estarán ahí, y todos nosotros tenemos ahí lo de Cristo también, pegaditos al señor, pues somos la esposa, alabos lo que él vive, él ahí, alabos lo que él vive, él ahí, y nosotros está de él, que si nos necesita de testigos, en algún momento nos necesita de testigos, nos llama, ven acá pequeñito lindo, no es cierto que tú le predicaste a ese que dice que nadie, nadie le habló nunca jamás de mí, sí le prediqué, y estaba en la campaña allí en el Humboldt Park, alabos lo que yo le llamo, y oyó el mensaje, pero dio la espalda y se fue, no quiso aceptar, aceptarte, es terrible, y cuando termine ese juicio, todos los que están ahí, ninguno aparecerá escrito en el libro de la vida, y oiga bien, serán echados en el lago de fuego y azufre, junto con el diablo, y sus ángeles, y el anticristo, y su falso profeta, y ahí serán atormentados por los siglos y los siglos, eso está en la Biblia, no es lindo, pero yo no lo puedo borrar, y los testigos exactos dicen que eso no es así, pero allá ellos, que para ahí van ellos, y no se arrepienten, porque los mentirosos no entran en el cielo, pero los testigos de Cristo Jesús, estaremos en el juicio, detrás del Señor, detrás del Señor, ahí, aquí está el Señor, me necesita, me llama, alabos lo que él vive, gloria a Dios, y acaba ese juicio, y esas multitudes enfrentan, la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, que está en algún lugar allá arriba, y no tiene ningún cliente todavía, pero en cuanto el Señor, entre y termine, la tercera guerra mundial, agarra al anticristo, y al falso profeta, y los tira de cabeza, al lago de fuego, con ropa y con todo, con cuerpo, y con todo, los que van para el lago de fuego, no es como el infierno, que están los espíritus, estarán con cuerpo, y con todo, porque resucitan, para el juicio final, y así como están ahí, cuerpo, alma, y todo, ahí van para el lago de fuego, por los siglos, y los siglos, junto al diablo, y sus ángeles, esa es la herencia, que le tiene el diablo, a todos los que le sirven a él, en el pecado, ese es el regalo, que le tiene Satanás, compartir su destino, de muerte, de tragedia, de condenación con él, dígale diablo asqueroso, en esta noche, me voy con Cristo, y te voy a dejar, sin mi presencia, alabro que él vive, te me voy a escapar, de hablazo, en esta noche, venga Jesús, en esta noche, en el segundo, a hacerte a Cristo, el diablo tiene ya, más potestad sobre usted, alabándose a Dios, pero mientras está en pecado, si se muere, te lleva, tiene derecho legal, sobre ti, porque en el pecado, tú, te rendiste a él, voluntariamente, bendito sea el Señor Jesús, eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios, esto no son cuentos de vieja, eso está en la Biblia, ahí clarito, así como estamos hablando aquí, y qué sucede, cuando termina ese juicio, se va para el agua de fuego, esa multitud, y ahí está el diablo, para siempre, se acabó el diablo, qué sucede, Apocalipsis 21, dice, en la puerta de San Juan, y di cielo nuevo, y tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, habían pasado, y el mar, no existirá más, sonríase si puede, dice, y vi, la nueva Jerusalén, la Jerusalén nueva, la ciudad de Dios, que descendía del cielo, hacia la tierra nueva, y en él viene, todo el pueblo del Señor, y el Señor con ello, y seremos para siempre, sus pueblos, y él será nuestro Dios, y la iglesia dice, las cosas viejas pasaron, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, él enjugará toda lágrima, de nuestros ojos, y por los siglos, y los siglos, viviremos con él, alabados sea Dios, y en Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los mentirosos, sonríe si puede, los fornicarios, tienen relaciones sexuales, con alguien que no sea, su legítimo esposo o esposa, cuídese, que hay gente que tiene ministerio, y viven así, Dios siempre me muestra, hay gente con ministerio, ministerio, no estoy diciendo, que si es pastor evangelista, nadie se está diciendo, que tienen ministerio, y están viviendo en adulterio, todo el tiempo, sin darse cuenta, que para que es ministro, está peleando el tiempo, está para el infierno, con todo el ministerio, mi alma te alaba, ay, Samaya, bendito sea tu nombre, Jesús, mi alma te glorifica, Señor, los fornicarios, los mentirosos, dice la Biblia, los idólatras, todos los que adoran criaturas, que adoran estatuas, imágenes, ídolos de todo tipo, el lago de fuego y azufre, será el refugio eterno para ellos, y ni los muñecos, se van a llevar para allá, porque tampoco le van a permitir, que se lleven las estatuas para allá, adelante, lo que él vive, sea bendito, Señor Jesús, que es terrible, los abominables, los cobardes, mire lo que dice, eso dice la Biblia, los cobardes son gente tímida, que no se atreven a hablar de la Cristo a nadie, no, y me da miedo, es un cobarde, espiritualmente hablando, también irán para el lago de fuego y azufre, mi alma te bendice Jesús, a la hora que él vive, ay pobre Jesucristo, bendito sea Dios, millares de personas, pecadores de todo tipo, ese es el destino final, pero oígalo amigo, si usted permite eso, es porque usted ha querido, porque la voluntad de Dios, no es que usted se vaya, ni al infierno, ni al lago de fuego, que será el destino final, de los pecadores, la voluntad de Dios, es que usted sea familia de él, por los siglos y los siglos, la voluntad de Dios, es que usted sea familia de él, para siempre, la voluntad de Dios, es que usted, se salve por la fe, en Cristo Jesús, y por los siglos y los siglos, se heredero del reino de los cielos, alamado sea Dios, no se vaya sin Jesús, esta es una noche de victoria, esta es una noche de victoria, este es el momento de Dios, para usted, tú el que está aquí, que está perdido, tú el que está aquí, que está en pecado, esta es la noche, venga Cristo, te perdona, instantáneamente, te va a salvar, su sangre, va a limpiar tu pecado, el regalo de Dios, salvación del alma, será suya, en Cristo Jesús, y Dios, nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tendrá jamás, la vida eterna, vamos a ir a nuestros ojos, inclinemos tres cabezas, y cada hermanito, y cada querido amigo, ponga sus ojos en el Señor, Padre he predicado, tu palabra, la he predicado, sabiendo que tu palabra, nunca tornará tras vacía, la he predicado, sabiendo que tu palabra, es la única esperanza, de toda la humanidad, no permita, Padre, que nadie, en esta muchedumbre, hermosa, que está aquí, en esta noche, ni uno solo, que está ahí perdido, se vaya a ir de aquí, sin salvación, no lo permita, Padre bueno, que cada uno de ellos, tiene un alma, que tú, sé muy bien, que quieres salvar, bendito sea el Señor Jesús, vamos inmediatamente, a orar, a ofrecer, una oración, para toda vida, que está aquí, en esta noche, que quiera aceptar, este Cristo maravilloso, para que Él le perdone, le salve, y le libre de condenación, todos, los que están ahí, que no son salvos, que no han aceptado a Cristo, o personas, que fueron salvos, y se fueron atrás, yo quiero orar, por ustedes, bien en breve, oración de fe, por vuestra, eterna salvación, Dios está ahí, para salvarlo, Él lo trajo aquí, a salvarlo, en esta noche, aprovechese, que este es el momento, de Dios para usted, los que quieren, esa oración, para que Él le perdone, y le salve, en esta noche, yo quiero orar, por ustedes, en breve, esa oración, por vuestra, eterna salvación, todos los que quieren, esa oración, por salvación, eterna, para su alma, solamente, levanten su mano, de ahí, de donde están, yo quiero inmediatamente, orar por ti, Dios bendiga, manos, que se levantan, acá en este lado, allá en aquel lado, aquí en este lado, gloria a Dios, allá abajo, al fondo, a lo profundo, acá muchas manos levantadas, aquí en este sector, y muchas manos levantadas, en aquel lado de allá, gloria a Dios, y manos levantadas, detrás de la verja, Dios bendiga, cada mano que se levanta, y manos levantadas, acá, la parte de atrás, al otro lado de la verja, Dios bendiga, cada vida, que va a aceptar a Cristo, en esta noche gloriosa, damos gloria a Dios, por cada vida, que viene al Señor, vamos a orar, por los que van a aceptar a Cristo, todos los que van a aceptar a Cristo, de todo corazón, vamos a ir pasando hacia acá, vamos a formar un grupo, aquí frente a mi persona, que voy a orar, por ustedes inmediatamente, esta oración de fe, por vuestra salvación, Dios bendiga, las almas que vienen por este lado, uno, dos, tres, cuatro vidas que vienen por este lado, ven a Él, ven a Él, Dios bendiga las muchas almas que pasan, Dios bendiga las muchas almas que pasan, tú el que está allá afuera, al otro lado de la verja, camina para acá adentro, no se vayas en salvación, no se vayas en salvación, Él te llama, Él te llama, amigo, Él dio su vida por ti, amigo querido, Él pagó el precio por ti, y este es el momento de Dios para tu alma, aprovechalo, aprovechalo, sálvate, antes de que sea tarde, amigo amado, antes de que la puerta se cierre, venga Jesús en esta noche, y comienza una vida de victoria con el Señor, voy a orar con el grupo precioso de almas que ha pasado, pero aun cuando yo esté orando con ellos, tú el que está allá afuera que lo salvo, mire, salga corriendo, métase ahí en ese grupo y diga al Señor, perdóname, que instantáneamente la sangre de Jesucristo se va a limpiar de pecado, amén, lo que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante, en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente, y lo hacen de todo corazón, inmediatamente el Señor los perdona, eso es instantáneo, su sangre limpia el más mínimo pecado, y la Biblia dice que usted pasa de la muerte a la vida, ¿cuántos de los que han pasado, aceptan ahora a Jesucristo de todo corazón, como único y suficiente Salvador, los que le aceptan de corazón, levanten la mano alta, que voy a orar con ustedes inmediatamente, esta oración de fe, por vuestra salvación, mantenga la mano levantada, que oramos inmediatamente, los que están al frente, vamos a orar conmigo, mantienen la mano levantada, y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración de fe, por vuestra salvación, en voz, bien alta, oremos, amado Dios, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador, te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti, perdona mis pecados, he pecado contra ti, pero me arrepiento, perdóname Señor, lávame en tu sangre, lléname de tu vida, ente en mi corazón, y ayúdame, ayúdame, que yo permanezca, firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado, y que sea lleno, del Espíritu Santo, gracias Jesús, creo en ti, y soy salvo, soy salvo ahora, soy salvo ahora, tu sangre, limpió mis pecados, amén, glorias a Dios, aleluya, gracias a Dios, benditos al Señor, hermanita, ¿cuál brazo es el que tiene afectado? Sí, ¿hasta dónde lo levanta? ¿No levanta nada más? ¿Qué le dijo el médico? Que no había solución para eso, no había solución, vamos a ver si hay solución en esta noche o no hay, cuando nadie puede, Dios sí puede, porque lo que ella necesita, no es que el Señor lo va a hacer, ya el Señor lo hizo hace casi dos mil años, cuando por su llaga fuimos nosotros curados, hermana, los que están aquí arriba, y los que están abajo, oigan con cuidado, porque lo que yo le digo a ella ahora, es como si se lo hablara personalmente a ustedes, es lo mismo para ustedes, cuando yo grite, por su llaga fuiste y sanada, usted le va a decir, Señor, por esa palabra me sané, y tire el brazo para arriba, que va a encontrar que, que se va a levantar arriba a la profundidad, ¿lo creen? Amén. Gloria a Dios, las que están aquí igual, cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado, primero le dicen, gracias que me sané por esa palabra, y tire los dos brazos para arriba, que van a encontrar que están nuevas, todo el que está abajo, actúe su fe, cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado, primero hable la victoria, gracias que por esa palabra me sané, y tire los dos brazos hacia arriba, y muévalos, que van a encontrar que están nuevos, Padre bueno, mire esta mujer que tiene confianza en ti, y que tiene este brazo ahí en esa forma, Dios mío, por causa de esa artritis, es incurable para el hombre, pero para ti todo es posible, y sabemos que en un segundo, tú haces ese milagro, y yo le he prometido, que tú la vas a sanar, porque lo creo con todo mi corazón, porque tú pagaste precio grande, dolor, de sacrificio, para que ella pudiera ser sanada, hace casi dos mil años que la sanaste, manifiesta la hora para la gloria de tu nombre, ahora mismo Padre, ¡Ay Samaya! Ahora mismo, para gloria tuya Padre, para gloria tuya, ¡Ay la soja! 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 La gloria es tuya, para gloria tuya Padre, digo creyendo, que por su llaga, fuiste y sanada, por el poder de esa palabra, está sana, ¡Ay la soja! ¡Ay la soja! ¡Diablo Bartriti! ¡Te ato! ¡Te echo fuera! ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay la soja! ¡Ela bajada! ¡Marra calaya! ¡Azoha! ¡Ema! ¡Diablo Bartriti! ¡Suéltese brazo! ¡Suéltalo! ¡Te ato! ¡Te echo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Estás sana por tu palabra! ¡Estás sana por tu palabra! ¡Estás sana por tu palabra! ¡La gloria es para ti! ¡La gloria es para ti! ¡Gracia! ¡Gracia que lo recibió! ¡Gracia que lo recibió! ¡Gracia que lo recibió! ¡Estás sana en el nombre de Jesús! ¡Su llaga fuiste y sanada! ¡Sana en el nombre de Jesús! ¡Por su llaga fuiste y sanada! ¡San en el nombre de Jesús! ¡Creale todo lo nuevo! ¡San en el nombre de Jesús! ¡Sí, velo en el nombre de Jesús! ¡Reprendo, Padre, todo demonio, Valtristi! ¡Diablo, Valtristi! ¡Te ato y techo fuera de esos cuerpos! ¡Fuera de esos brazos! ¡Fuera de esos cuerpos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Diablo, Valtristi! ¡Te ato! ¡Te ato! ¡Te echo fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¿Cómo se siente ahora? Mejor, hermano. ¿Qué diferencia nota? No tengo el dolor. ¿No tiene dolor? Muévelo, compañero. Muévelo con confianza. ¿Voy a moverlo así primero? No. Gracias a Dios. Pero vaya levantándolo. Vaya levantándolo más. Gracias, Padre, porque tu palabra fue hecha por su llaga. Por su llaga fuiste sanada. Y por su llaga fuiste sanada. Por su llaga fuiste sanada. ¿No tiene ya el dolor? No. ¿Te dolía mucho primero? Continuo. Gracias, Padre. Su llaga fuiste sanada. Gracias, Jesús. Por su llaga fuiste sanada. ¡Dombe, Jesús! ¡Dombe, Jesús! ¡Dombe, Jesús! Su llaga fuiste sanada. ¡Está sana la gloria para ti! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que no sienta dolor ninguno ya! No podía levantar. ¿Ese? ¿Hasta dónde lo levantaba primero? ¿Hacía tiempo que estaba así? Seis meses. ¿Seis meses? ¿La vio el médico? Yo sabía que el Señor me iba a sanar. ¡Gracias a Dios! ¡Tiro la jiba ahora! ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios mío! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¿No le molesta nada ahora? ¡No! ¿Qué sintió cuando oramos? Como un caliente. ¿Un qué? Caliente. Ese calor es el fuego de Dios que cuando entra no hay diablito ni diablos que se resista. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! 196 almas estaron aquí. ¿Cuánto… en gloria a Dios? Usted me dijo que te había dado golpes en el brazo Tuve un accidente de carro en el 1980 Y tuve tres fracturas en este brazo Y me dolía mucho cuando lo subía Pero el señor me ha sanado este día Y además, cuando usted vino en la campaña de 1989 En el 89, cuando el día que estaba lloviendo muy fuerte Un sábado antes de terminar la campaña Yo estaba allá y el señor me sanó de úlcera Porque unos días antes yo había traído de emergencia en el hospital Y me dijeron que tenía úlcera en el estómago Y ese día el señor me sanó de úlcera También en una de sus campañas Y este dolor me molestaba mucho desde que tuve el accidente Pero ahorita el señor yo sentí ese fuego que entró aquí Porque yo podía ser así, pero me dolía mucho Me esforzaba mucho Pero yo ahorita puedo hacer mi brazo así Y no me duele nada Gloria al señor, ¿por qué lo oí? ¿Qué sintió cuando hablamos? Yo sentí el calor aquí que entró por este hueso de aquí Y sentí como este hueso Me dio mucho calor Y pude hacer el brazo así Y no me dolía Porque yo siempre hacía con este brazo más Porque no podía con este Pero en ese momento hacía así Y ya no me dolió nada El señor lo hizo Cuando ese fuego entra, se arregla todo La muy gloria a Dios Levanté las manos de gracias a Dios Que en la sana, ve sea la paz Libre para siempre por tu palabra La gloria es para ti, señor Dios te bendiga, hermano ¿Qué tenía, hermana? Cuando la niña Cuando la niña La gloria es como este hueso de aquí La gloria es como este hueso de aquí ¿Qué pelo estaba creciendo? Ya el otro día, ¿cómo se ha salido el pelo? Bueno, señor es rápido en su asunto ¿Cuánta gloria a Dios? ¿Quién fue? Qué bueno, nos gozábamos Que te hayas dado tu cabello Te hayas honrado en esa forma ¿Qué tenías? Esta noche, cuando usted estaba predicando Yo estaba aquí en la campaña Entonces, hacía desde ayer por la tarde Me estaba molestando algo Entonces, cuando yo vine aquí a la campaña Me fui para mi casa Y quería quedarme en mi casa Pero después regresé para atrás Y eso me seguía molestando Y era que yo era muy fanático A la lucha libre Y eso me estaba molestando Cada día más y más y más Y entonces, cuando usted estaba predicando Acerca de eso Que eso es satánico Usted hizo la oración Y cuando usted hizo la oración Yo vomité, empecé a vomitar Como un aire seco Y continuaba vomitando Entonces, después Cuando usted terminó la oración El Señor me libertó Y cuando yo llegué a casa Pues seguí vomitando Y desde ese entonces No he vuelto a sentir más eso Y eso desapareció De mi vida Desapareció Que es bueno Gloria a Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere decir que había Espíritus malignos ahí Que es lo que te impulsaban A participar de un evento Que es un ultraje Contra la palabra de Dios Amo, Gloria a Dios Que estés bien Brancar las manos Gracias a Dios Tenlo sano Gracias a la paz Libre por tu palabra Siva Espíritu Santo Y fuego Un beso Glorifícate en Él Tus manos está tu Hijo Gracias por tu amor Que tenía La niña está mal De su ojo Tiene poca visión No ve con un ojo Y ella dijo Que quería venir A la campaña De Yávila Entonces Nosotros la trajimos A ella Y ayer Cuando usted dijo Que orara Por los enfermos Ella se puso Sus manitos En los ojos Y ella dijo Que ella era sana Que ella no iba a usar Más sus lentes Que ella Ella iba a llevar al médico Para que el médico dijera Que ella era sana Que ella no iba a usar Más sus lentes Amén Gloria a Dios ¿La aprobó? Sí Encuentra ahora Ella ya ve bien ¿Cuál ojo era el que El que ¿No veía por ahí? No Tiene que usar lentes Y ella no los quiere usar Los lentes Porque ella es sana ya Sí Tapé el ojito Que estaba buena Bueno Ella entiende muy bien Mira, ve bien Ahora Sí Clarito Qué bueno Esta es una mujer de fe Alabados a Dios Gracias a Dios Nos gozamos Que estés bien